Mierda, me falta un poquito más Mira que sí, sí me da miedo Ay, pero está así Sí, me da miedo Estás de mierda Picho, en tu casa Si no te gusta, pide tu baja ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No lo harian!! ¡Está bien! ¡M beginnen! ¡Más sonido! ¡Oh Dios! ¡Suscríbete al canal!